No atina a hacer un buen pase, si lo hace Giovanni Azalguer Deja para Moreno, le quiero un brazo, su pierna azul, me vuelve a Colombia ¡Suelve Colombia! Dios bendiga a Jason Martini ¡Suscríbete al canal! 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 4-1, ganó envidado. Anoche Medellín le ganó el Once Caldas 3-2 en un muy buen 2-1. Una muy buena jugada colectiva. Cuadrado, Corredor, Pérez y Jackson Martínez para el 1-0 a los 10 del segundo tiempo. Un pase muy bien puesto al vacío del argentino Pérez. Y la pelota le queda a Jackson. Minuto 43 del segundo tiempo, al palo contrario. Un resultado para el Rojo, que suma puntos, hace goles y juega. Muy bien a la pelota. Regidado en el primer tiempo y puso al equipo asegurador por delante. Jackson Martínez que está bendito, está derechito. Diagonal, preciso y medido para Jackson Martínez, remate abajo. Toca para Jackson Martínez, ataque independiente de Medellín, hombre en la marca, Jair Iglesias. A ver qué hace Jackson, baila en el... Salotar para el fútbol profesional colombiano. Nos estamos acostumbrando a los golazos en el fútbol colombiano. Atención, va Jackson, va Jackson. Jackson para... Y no pudo entregar todo lo que sabe. Aquí está Jackson, ¡qué jugada la que fabricó! Puede ser... Por 10 del Medellín, por 10 del Huila y por 10 de Santa Fe. ¡Uy! ¡Qué jugada! La de Jackson se auto... Es rápida la salida del Medellín, la marca en el regreso de Maturán. Hacema Jackson con tres. La va meto calle, los hermanos. La pelota quedando en la mitad del terreno, ataca. Jackson Martínez con el Medellín. Violento disparo. ...por la parte derecha, siempre lo hace... Corredor, la bata de pecho, Jackson. ¡Oh, ya estuvo para él!